En la que es, te reconozco, valoro y respeto, Tzolkin, conócete a ti mismo, a ti mismo. Viernes 18 de mayo del 2018, tenemos el día del sol solar, Bolón Ajao, el Quín Cien, con el tono 9 pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el humano, tomar mejores decisiones, ejercer de una manera más inteligente nuestro libre albedrío, recordándonos que cada decisión que tomamos tiene beneficios pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente puros beneficios y lo hacemos a través de la energía del sol, amando incondicionalmente, despertándonos, iluminándonos. El sol, Ajao, es el sello maya número 20, es el último de los sellos. En la cosmovisión maya son los Ajao, las Ajao, los iluminados, esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. El sol nos ilumina a todos por igual. Sin importar si estamos trabajando nuestras sombras, recibimos su energía e información. Los mayas practicaban ver al sol directamente, especialmente en el amanecer y en el atardecer. El sun gazing nos nutre. Nos han enseñado a ver al sol como protegernos, no verlo como algo malo, ¿verdad? Es todo lo contrario, el sol nos brinda la vida. El sol nos recuerda el amor incondicional, amar incondicionalmente. La mayoría de las personas condicionamos. Todos condicionamos, desde los padres, empezando por ahí. Supuestamente es el amor más incondicional, pero eso lo decimos porque suena romántico, metafórico, ¿verdad? Trobador. Pero condicionamos porque nos dicen qué hacer o tenemos expectativas de los hijos, etcétera, ¿verdad? Y si se cumplen, amamos, si no tenemos conflicto. También las relaciones íntimas de pareja es amor condicionado. Decimos que es incondicionado porque suena bonito, pero no. Tenemos muchas expectativas. Cuando se cumplen, amamos, cuando no, tenemos conflicto. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Nos han enseñado que una persona que ama incondicionalmente soporta todo tipo de abusos, es más, le gusta. No es así. La gente nos trata no como los tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama incondicionalmente, no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Un buen día para aprender a poner límites. Si no aprendemos a poner límites, la gente tiende a abusar. Aprender a poner límites. De otra manera, hay sufrimiento. Para despertar, para iluminarnos, es necesario liberarnos de todos los condicionamientos que se nos han inculcado. Liberar esas creencias que nos limitan totalmente. No vemos las cosas como son, la vemos como somos dependiendo nuestras creencias. Y defendemos nuestras creencias a capa y espada. Son nuestras, ¿verdad? Son las correctas. Abrir nuestra mente. Las personas con este sello son solares, son sabias, son personas que realmente aman incondicionalmente, pero aspectado en sombra, trabajar con el ego, porque nos podemos identificar mucho, ¿verdad? Con las posesiones, el dinero, la acumulación, pensar que la felicidad está allá afuera. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo, en ti mismo. El tono 9, numerología, maya, la barra y los cuatro puntos, es el tono bolón, solar, y es la vibración de realizar. Con el tono 9 pulsamos la intención. Nos recuerda prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. A menudo disfrazamos ciertas acciones con buenas intenciones, pero la intención es de beneficio personal. No podemos engañar al gran espíritu. Sentimos a veces que la gente, por ejemplo, en la política, o sea, nos damos cuenta que los políticos mienten cuando mueven los labios, o sea, todo lo que dicen no es así. ¿Verdad? Ahorita más en campaña es impresionante todo lo que prometen, y año tras año es lo mismo, y la gente todavía creemos, porque como dijeron que iban a hacer eso, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Si la gente que verdadera hace los cambios, no dice que los va a hacer, los hace, y empieza con uno mismo. Cuando nuestra intención es de alta vibración, realmente es amorosa, de ayudar a los demás, no nos preocupemos del resultado, todo se va a acomodar, y va a traer la misma vibración. Atraemos no lo que queremos, atraemos lo que vibramos, y empieza con las intenciones. Realizar aquello que hemos postergado, es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. ¿Qué situación, asunto, puedes llevar a cabo hoy y por alguna razón se ha postergado? Nos guía el guerrero, C, el glifo maya número 16. El guerrero nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar no es allá afuera, o sea, el enemigo no está allá afuera, somos nosotros mismos, es con nosotros mismos, es trascender el ego, es el autoconocimiento, realmente conocernos, un guerrero se conoce, conoce su dualidad, la mayoría negamos las sombras, porque nos han enseñado que las sombras son malas, hay que negarlas, ¿verdad?, esconderlas, encierran el mayor potencial de luz, el conflicto se da que si no reconocemos las sombras, esos aspectos que todos poseemos no muy agradables, nos hacen reaccionar inconscientemente a las situaciones de la vida en vez de responder conscientemente. Entonces, el guerrero cuestiona con inteligencia la información, no significa no le creo a nadie, así no creo nada, simplemente tiene sentido la información, más que ser mental, me resuena, me vibra, esta información al principio puede sentirse confusa, pero mi propósito siempre ha sido hacerlo lo más simple posible, hay muchas maneras de explicar esta información, muchísimas, y todas son buenas, todas son especiales, en mi caso, el autoconocimiento es mi enfoque principal, para los mayas, el gran espíritu se manifiesta de 20 maneras, en los glifos mayas, arquetipos, modos de comportamiento, un arquetipo nos da mucha información, y estamos en dualidad, cómo se puede trabajar en luz o en sombra, la información de los tonos, principalmente, eso es mi enfoque principal, cada quien lo hace, procuro hacerlo lo más simple posible, porque si no entiendes, aunque suene muy bonito, no es de gran beneficio, el guerrero, es valiente, un guerrero, la valentía no significa carecer de miedo, sentimos que las personas valientes, son personas que no tienen miedo, no, reconocen sus miedos un guerrero, y los enfrenta, porque al enfrentarlos, desaparecen esos miedos, un buen día para enfrentar esos miedos, te encuentras alguna situación, que te causa un miedo, reconocelo, no es debilidad, porque no podemos cambiar algo, que no reconocemos, y luego lo enfrentamos, la espada del guerrero, es la mente, la utiliza como la herramienta que es, no deja que la mente lo utilice, como a la mayoría, si no somos la mente, todos esos pensamientos, ese diálogo interno, una maquinita que está produciendo pensamientos, no, somos la conciencia, que escucha, siempre escuchamos, esos pensamientos, cual escuchamos, el que alimentamos más, y el trabajo con la mente, el guerrero lo sabe, es un trabajo constante, de auto vigilia, de estar prestando atención, la mente, no trabajamos la mente, y con la mente, porque no, pues se hace más rollo, es con la conciencia, siendo conscientes, continuamos, en la onda encantada del humano, estamos en el no vano peldaño, de los 13 peldaños, de la onda encantada, el humano nos recuerda, estos 13 días, ejercer nuestro libre albedrío, de una manera más inteligente, la mayoría somos muy emocionales, y tomamos nuestras decisiones, basado en lo emocional, como me siento, si por ejemplo, en la relación de pareja, te dijo algo, y estás así como sintiéndote, de ese, te hizo sentir peor, lo primero que hace el ego, dile algo, para regresarse, o sea, sin importar, o sea, lo primero es como satisfacción personal, del ego, de ay, nadie se burla de mí, eso, el ego, es como un amigo, aquí como decimos en México, amarra navajas, dice que es tu amigo, dice que te ayuda, pero no busca tu beneficio, siempre va a estar buscando, la falla, lo malo, etcétera, si es la primera vez, que ves este video, es muy probable, que tu ego, esté así, a lo mejor suena, más o menos interesante, pero voy a descubrir, el truco, la falla, voy a desenmascarar, a este farsante, así es, porque así nos han enseñado, a buscar la falla, como el gran juez, que está mal, en la situación, en vez de ver, lo que me beneficia, un guerrero, hablando del guía, toma lo que le beneficia, y lo que no nos suelta, no se pasa ahí peleándose, buscando fallas, sigue su camino, entonces el trabajo, con la mente es constante, evitar tomar decisiones, importantes, bajo emociones temporales, si te sientes muy bien, y todo, evita prometer, cuando nos sentimos, muy bien, prometemos, no iba a saber, y voy a hacer esto, y esto, porque el ego, se quiere sentir, como, muy bien, verdad, y reconocimiento, así lo va a hacer, gracias, y luego, si no lo haces, sale peor, mejor hacer, que prometer, y si te sientes, muy denso, muy densa, tienes que tomar, una decisión importante, espérate a que se te pase, es recomendable, de otra manera, tomamos la decisión, equivocada, tú puedes hacer como quieras, es tu libre albedrío, y no te digo que hacer, por algo llegó la información, y son señales, tomas lo que te resuelve, lo que no suéltalo, conócete a ti mismo, no hay mayor sabiduría, lo hemos escuchado, no solamente de los mayas, griegos, egipcios, tantas culturas, que nos han enseñado, es el autoconocimiento, tu carta natal maya, de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, si te interesa una lectura, más información, visita factormaya.com, archivo pdf, y video, que mejor inversión, que tú mismo, que tú misma, si te deseas compartir, en facebook, que es la única red social, que utilizo, estoy como Kamanit Balam, un honor compartir, gratitud infinita, luz, amor, paz, amor, salud, abundancia, y sobre todo, entendimiento, en tu camino, es mi intención, y la que es, hay un junacú, eva maya, emago, te reconozco, valoro, y respeto.